2022 2021 2021 2021 2022 2021 Además, el general inglés tiene una reunión de continuidad especial de disputarlo al número 24. Eso es lo que nos hacen intereses. ¡Santipa! ¡Santipa! Benvenimos, por favor, a que os hagas el espacio suficiente. Recórdense para atrás, por favor. Recórdense al bolsillo para atrás, por favor, dicen. Vamos a darles la oportunidad a estos muchachos, a estas personas que hoy tienen. ¡A dar este espectáculo para todos ustedes! En uno de los bailantes de seis, del millón marcasante de Santipa, los pequeños charos, que te dicen, ha sido una legislatoria para su brazo, en el que se mantendrá que lo sacó, y con él, un gran caballero de corazón. ¡Hasta el cielo primoso! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! ¡Santipa, el barrio bravo, en la danza de la piedra! Y entonces, se le dice que ¡Vámonos de rica! Y en estos momentos, el gigante de Chantifa baila y hace su prevención a todo el público general hoy en este canal. ¡Fuerza los aplausos!